Lo que te haya pasado hace tres mil años, no fue nuestra culpa. Somos los guardianes de los Wild Swords. Y solo nosotros tenemos el poder de los Cristales Animales. ¡Nunca los Zorks! ¿Están seguros de que solo ustedes poseen los Cristales? ¡Admiren a mis Dark Wild Swords! ¡Miren! ¡Tiene tres Cristales Animales! ¡No puede ser! ¿Dónde los conseguiste? ¡Dark Wild Swords! ¡Despierten! ¿Pero qué está haciendo? No lo sé. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Wolf! ¡Hammerhead Shark! ¡Y al Gator Swords! ¡No! ¡Son Wild Swords! ¡Dark Wild Swords! ¡Y hacen solo lo que yo les digo! ¡No lo entiendo! ¿Desde cuándo puede un Nork controlar a los Wild Swords? No lo sé, pero tenemos que detenerlo. ¡Cierto! ¡Al ataque, amigos! ¡Vamos, desciendan! ¡Llamen a sus Wild Swords, Rangers! ¡Pero ellos no tienen el poder de igualar a los Dark Wild Swords! ¡Pero el poder del bien sí! ¡Power Rangers! ¡Dark Wild Swords! ¡Destruyan! ¡D UM Katia! ¡Dark Wild Swords! ¡No! ¡No! ¡Men! ¡No! ¡Gorilazur! ¡Kol! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero no sé cómo estén los Wild Shorts ¡Suscríbete al canal! Ya lo saben, puedo hacer lo mismo que ustedes ¡Regresa, Senaku! ¡Esta batalla no ha terminado!